Don Vanessa, te escuchamos. Mónica, muy buenas tardes, y para informar que más de diez mil damnificados por las lluvias y el desborde del río en Piura se van a beneficiar con la entrega de raciones de alimentos que elabora el personal del ejército del Perú y la empresa Sodexo en esos momentos en el colegio militar Pedro Ruiz Gallo en el distrito de Castilla, en Piura. El presidente de la empresa Sodexo, Alfonso de los Ceros, indicó que iniciaron ayer, hoy van a continuar con la entrega de tres mil raciones de alimentos en los campamentos de los damnificados ubicados en kilómetro novecientos ochenta, kilómetro novecientos setenta y cinco en la zona de San Pablo. El encargado de la preparación de estos alimentos, Miguel Apolinario, con quien hablábamos, informó que estas raciones que se les brindan los damnificados son porciones de quinientos gramos de arroz y guisado de menesta que pueden ser albeja o lenteja partida. La entrega se realiza inicialmente durante siete días, pero estas actividades, es decir, la elaboración, empaque y distribución, van a continuar después, pero estarán a cargo del ejército del Perú. Esa es la información que tenemos a esta hora. Adelante. Una y cincuenta y siete. Muy bien, Vanessa, muchísimas gracias. Volviendo a...